Yo creo que en el físico público que les vamos a hacer una ola a los 20 especialistas Vamos a empezar desde allí Desde allí, desde allí donde está el niño aquel que quiere ver la ola Vamos a ver, empezamos Vamos arriba, arriba, arriba Vamos a ver castellano, arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Sigue, 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 sigue Volando, arriba, 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 arriba Eso es Sigue, 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 sigue Sigue, bien, está, se nos ve bien Eso es Arriba, arriba, arriba La última, la última Vamos, 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 eso es Eso es